El día de hoy 24 de junio, Audi ha dado inicio al encuentro deportivo de golf más importante en el club de golf San Francisco. Este torneo se ha consolidado como una de las competencias de golf de mayor prestigio. Audi A4 Cup, la mejor gira de golf amateur por invitación en México, cuenta con 24 torneos alrededor de la República Mexicana y una final nacional en la que se definirán a los representantes del país que competirán en una final mundial. Es un torneo que se hace en todas las plazas donde hay Audi Centers, aquí en Chihuahua ya llevamos muchos años haciéndolo. Es un torneo muy codiciado, los clientes nos buscan mucho, buscan mucho participar en el torneo y nosotros buscamos mucho la organización y estar con ellos, atenderlos y que se sientan a gusto. El evento es aquí a nivel local y luego hay un evento a nivel nacional donde van todos los, la final donde van todos los ganadores y luego el ganador de ese evento se va a la gira mundial. Es parte de la agenda de la concesionaria, es parte de la, como tú dices, de la identidad del Audi A4 Cup. Estamos en Periférico de la Juventud 5701, tenemos autos demos de todos, hagan pruebas de demostración y sientan lo que es un Audi. La gira organizada por la marca de los cuatro aros comenzó en 1998 y desde entonces ha crecido no solo en número de torneos y participantes inscritos, sino también en reconocimiento convirtiéndose en el torneo por invitación más importante del país y el de mayor tradición organizado por una marca de automóviles. El sistema de juego es por pareja y la modalidad stable for bola baja a 18 hoyos. La pareja ganadora en cada uno de los torneos será invitada por Audi de México a la final nacional que este año se llevará a cabo el mes de agosto. Los ganadores de esta gran final viajarán a la final mundial que este año se disputará en Barcelona, España del 6 al 10 de octubre en la que se enfrentarán a los ganadores de otros países. ¡Gracias!